Chacay Turri. Buenos días, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano. Creo que ya escuchamos hablar de las especificaciones de la ley y de política. Yo voy a ir a lo que realmente le importa a la gente, que es lo de fondo. Primero, como siempre, hay que decir la verdad. No se puede engañar al pueblo ecuatoriano. Esta ley no va a solucionar los problemas energéticos actuales que tiene la nación. Vamos a decir claro. Y no creo que nadie se vaya a prestar para un no más apagones 2. Hay que decirle la verdad a la gente. Lo que sí tenemos con esta ley es la gran oportunidad de comenzar a construir el marco jurídico necesario para que los problemas que tenemos ahora no sucedan en el futuro. Y en eso tendremos que enfocarnos. En comenzar a que las leyes permitan las inversiones necesarias para darle sostenibilidad al sistema energético nacional. Entonces, como concepto, ¿qué es lo que busca esta ley? Aumentar la inversión privada en el sistema energético ecuatoriano. A la gente, y señores, escúchenme bien, no le importa quién hace la obra o mejora el servicio, si lo hace el Estado o el mercado. Le importa tener la obra y el servicio para poder vivir bien. Eso sí, con el Estado regulando el mercado y obligando a que todos los actores participen con leyes justas. Y voy a comenzar por ahí, sobre las discusiones que se han generado en torno a esta ley. Por ahí escuché decir que la finalidad era que se liberen las tarifas cuando se había hablado de esto en esta ley. Eso no tiene sentido. Más bien, la idea de que el Estado regule las mismas porque nadie iba a colaborar en una crisis más dura que la económica y que afecte al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Así que, uno, para dejar en claro, esta ley no va a liberalizar la tarifa eléctrica. Dos, esta ley permite aumentar de 10 a 100 la generación para inversionistas particulares con un procedimiento abreviado. Después, cualquier tipo de inversión particular no tiene ningún techo. Sin embargo, como toda ley es perfectible y esto está en el debate que tiene que enriquecerla, creo yo que es algo que se tendría que analizar y el procedimiento abreviado no tiene que tener el techo de inversión. Y tampoco creo que un procedimiento abreviado deba ser de seis meses. Hay que buscar el techo de que sea un aliciente para que el sector privado nacional e internacional decida invertir en el sistema energético ecuatoriano. Tres, la promoción de transición hacia la generación térmica en base al gas natural, que es menos contaminante y más barato que el diésel. Y eso va a ser fundamental, ya que en el Ecuador existe y se pueden hacer inversiones en este sentido. Tenemos años esperando que se concrete la licitación a costa abierta del campo Amistad, que sin lugar a dudas va a ser fundamental para suplir a generadores y que esto permita abaratar los costos con energía más barata y menos contaminante. Después, y esto es fundamental, los incentivos, porque al inicio, como estaba redactada la ley, solo planteaba incentivos para energías en transición y renovables. Pero, señores, acá lo que buscamos es darle sostenibilidad y firmeza al sistema energético. Y para darle firmeza al sistema energético necesitamos una matriz diversificada y que no suceda lo que sucede el día de hoy, que no llueve, entonces los ecuatorianos no tenemos luz, ya que el 70% de la matriz es hídrica. Con esto no estoy criticando absolutamente a nadie, pero sí estoy haciendo un análisis rápido para encontrarle soluciones y darle firmeza al sistema energético. Después, sobre los acuerdos de compra, y sobre esto se armó una discusión enorme y veo que personas que no están empapadas en el tema salieron a criticar la forma en la que se redactó el artículo. Y decían, han eliminado los fideicomisos, que son los que permiten las transacciones, el pago entre particulares. Primero quiero decirles algo. Ya existen fideicomisos y que se está haciendo eso. La empresa eléctrica en Quito ya lo está haciendo. El problema que tenía era el techo de 10 megas. Pero el cambio se dio a la siguiente reacción. El titular del título habilitante tendrá derecho a utilizar todos los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico vigente a fin de garantizar el pago a sus financiistas o acreedores garantizados. Los financiistas y acreedores garantizados podrán a su vez suscribir acuerdos directos con la entidad concedente a fin de asegurar la continuidad del proyecto. Se reconocerán los derechos de intervención que estarán previstos en el reglamento. Bajo ninguna circunstancia se suspenderá la ejecución de un proyecto. Señores, en el ordenamiento jurídico vigente se permiten los fideicomisos. Tanto es así que la empresa eléctrica en Quito ya lo está haciendo. Ahora, como los proyectos son perfectibles, yo no me cierro, y creo que los integrantes de la comisión no se cierren, a encontrar instrumentos jurídicos que le den certezas al sector privado nacional e internacional de que van a tener transacciones entre ellos justas sin que el Estado se quede con el dinero. Porque el día de hoy el Estado ecuatoriano se encuentra insolvente y no garantiza absolutamente nada si no puede garantizar el pago a los prestadores externos de salud. Si vemos como mil ciudadanos ecuatorianos han fallecido porque no se les ha dado el servicio de diálisis, ¿cómo va a garantizar el pago energético? Lo que sí, como concepto y en lo de fondo, tenemos que aplicar los instrumentos jurídicos necesarios para que puedan hacer los pagos entre ellos con la garantidad y certeza de que el Estado no va a retener los mismos. Con esto, señores, quiero decir lo siguiente, como concepto, el Estado ecuatoriano está quebrado y es fundamental la participación del sector privado nacional e internacional en inversiones en materia energética para poder comenzar en el tiempo a solucionar la gravísima crisis que vive el Ecuador. El momento nos convoca a todos y nos convoca a un debate de altura y respetuoso en el cual se analicen los elementos técnicos que van a permitir que se construya un marco jurídico que le dé certezas alicientes e incentivos al sector privado nacional e internacional para venir a invertir en el Ecuador y que el pueblo ecuatoriano vuelva a tener luz, que es lo importante. Acá estamos abiertos a recomendaciones que tengan porque el debate enriquece el proyecto y lo que buscamos es construir la mejor normativa que permita comenzar a solucionar los gravísimos momentos que vive la nación el día de hoy. Gracias.